Los desafiantes que nos van a acompañar en esta que es la tercera y la última edición de The Vox Andrea Cerna confirma el fin del desafío The Vox Hace pocas horas la presentadora del reality de desafío The Vox Vuelve a confirmar que esta será la última edición del desafío en la ciudad de Las Cajas Que se está grabando aquí en Colombia, más exactamente en el municipio de Povia, Cundinamarca Esto porque para el año 2024 el desafío cumple 20 años por lo que se rumora que la producción viene con muchas sorpresas para la nueva temporada Donde posiblemente estarán participantes de desafíos anteriores Como todos sabemos este reality llama mucho la atención Por lo que los seguidores están pendientes de todo lo que se comenta en redes sociales Recordemos que esta versión de Vox surgió por la pandemia que sufrió el mundo entero Por lo que a la producción le tocó crear una nueva estrategia de grabar el reality sin poner en riesgo la vida de los participantes Ya son tres temporadas con esta que está pronta a empezar en versión de Vox Donde veremos muchos cambios ya por ser la última Ahora, ¿Tú qué opinas sobre estos cambios? ¿Te gusta el desafío más en versión de Vox o en versión playa? Déjanos tu comentario Llegando a la casa después de un día de trabajo pero súper contenta Porque veo que les ha emocionado la idea de poder conocer de antemano a los desafiantes Que nos van a acompañar en esta que es la tercera y la última edición de Vox Ya les presenté por aquí en historias anteriores Algunos J, B, K, B, M, May, Margot, Daniela Y hay más de aquí para adelante en las otras historias Y, B, K, B, M, May, Margot, Daniela